No, 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 no en crederé No devuelvas al viento En un solo momento Lo que siento yo por ti No, 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 escúchame Tú serás algo muy banal Su capricho un juego más Y tú eres mi vida Si ella te amase Si ella te amase Yo sufriría, tal vez moriría Pensando en ti Mas no te ama No, ya no te ama No, y yo no quiero ver como se burla Se ríe de ti No, 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 no No, no, no en crederé No, 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 no en crederé No devuelvas al viento En un solo momento Lo que siento yo por ti Y si ella te amase, si ella te amase, yo sufriría, tal vez moriría pensando en ti Más no te ama, no, ella no te ama, no, yo no quiero ver como se burla, se ríe de ti Más no te ama, no, ella no te ama, no, yo no quiero ver como se burla, se ríe de ti No, no, no